Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. La familia, la primera institución establecida por Dios para todos, pero es de mayor importancia para las vidas y para las familias cristianas. Es el tema a conversación. Les damos la grata bienvenida a Cadena de Vida. Con nosotros se encuentran Andrés Señor y el Pastor Francisco Palacio. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Pastor, qué contentos estamos de recibirlos aquí en nuestra casa, que es su casa también. Gracias. Qué bueno. Me da tanto gusto participar de este programa. Creo que Dios tiene un propósito para cada persona que se conecte con este programa y reciba las instrucciones que Dios tiene del manual de instrucciones para la vida. Así es, Pastor. Les damos gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios por sus palabras. Significa un mundo para aquellos que nos escuchan y nos ven. Qué importante es. Cierto. Bueno, pues ahora vamos a darle comienzo con la siguiente pregunta. Vamos a dirigirnos a Pass Away con Andrés Señor. Andrés, la familia es el núcleo central de la sociedad. ¿Qué significa para Pass Away? Bueno, primeramente, buenas tardes. En nombre de Pass Away quiero agradecer tanto al Pastor Francisco. Estamos justamente que esté con nosotros hoy. Es una gran bendición. Y al mismo tiempo, Elaine, muchas gracias por la conducción del programa. Es un placer para nosotros que lo estés haciendo y un placer para mí estar en el programa. Definitivamente, la familia es el núcleo central de la vida, de la vida cristiana, de la sociedad. Es el núcleo más importante. Y el Pass Away, desde el principio, el concepto de Pass Away se ha dirigido a la familia también. Desde lo que podemos llamar la familia básica, desde el punto de vista cristiano, el padre, la madre, los hijos, a la familia que llamamos extendida. Extendida porque realmente dentro de Pass Away tomamos a toda la gente que, de alguna manera, los padres, los hijos, los nietos, los abuelitos, los tíos, toda esa familia que queremos, en algunos casos, a nivel de Pass Away, honrar la memoria de ellos, de los que ya no están con nosotros. Y entonces, en toda esa plataforma, queremos ponerla a disposición para unir a la familia, para celebrar la vida de esas personas, para que ellos se sientan de que tienen un sitio donde pueden ir y pueden recordar esa memoria de la gente. O sea, definitivamente, para nosotros, la familia en Pass Away es algo muy importante. ¿Y qué fácil es para la familia plasmar las historias de aquellas personas que ya no están con nosotros en la plataforma de Pass Away? Bueno, definitivamente, es una forma sencilla de hacer. Cada persona que quiera recordar a un ser querido puede, de alguna manera, realmente sencilla hacerlo a través de la plataforma. ¿Cómo? Bueno, quería tomar quizá unos minutos para explicar a las personas cómo pueden hacer, de qué manera tienen que hacer para cuando entran en la plataforma nuestra, en nuestra página web. Basta que entren a la página web y que se registren. Las personas tienen que registrarse, basta que tengan su nombre, ellos crean un nombre de usuario y crean un, tienen que tener una dirección de email. Entonces, una vez que esos datos los ponen dentro de la página web, el sistema les va a mandar un email para comprobar que esa dirección es válida. Y entonces, ese correo lo van a recibir y entonces van a ver su correo, van a hacer clic en el enlace que se les dice, vuelven a ir a la plataforma de Pass Away y ahí ponen entonces, de una vez ya entran a la plataforma. Debido a que estamos haciendo los cambios de nuestra página vieja a nuestra nueva plataforma, con la página nueva en Pass Away, y digamos, estamos haciéndolo paso a paso, lamentablemente tengo que pedir un poco también de disculpas a las personas como, por ejemplo, el Pastor Francisco, que ha puesto a algunos de sus familiares y personas de su iglesia dentro, ha subido los obituarios, la parte de español todavía no la hemos abierto sino hasta diciembre. Entonces, esas personas no se están viendo. Pero todo el mundo que se ha registrado o las personas que quieren registrarse, han recibido un email nuestro indicando de que, por favor, entren a la plataforma para cambiar su contraseña, su password, porque el sistema no almacena las contraseñas de las personas de antes. Entonces, realmente, esa parte sí quería explicar que, por lo menos, y una vez que hacen eso, es muy sencillo. Hay un cuestionario, le dice, hábleme de la persona si quieres poner, basta que redactes lo que quieras poner. Si lo quieres hacer ahora, haces dos líneas. Puedes, dentro de un mes, volver a escribir otras cosas más. O sea, es a la medida de cada persona. Y esas enseñanzas, esas cosas que queremos plasmar en la plataforma son sencillas de hacerlo. Muchísimas gracias, Andrés. Pastor, en los ojos de Dios, bíblicamente, las familias son cimientos. ¿Cómo nos puedes hablar sobre lo que el Señor nos dice a través de la palabra? Bien, creo que Dios es Dios de familias. Desde el principio, Dios se ha proyectado como un padre. Y uno de los problemas que tiene el ser humano es que ve a Dios como Dios y no como padre. Y por esas razones que hasta nos enseñaron a decir en el catecismo, Padre nuestro que estás en los cielos y miramos hacia arriba, ¿no? Y es tan alto, tan difícil de alcanzar a un Dios que está tan arriba que me separo de él, básicamente. Pero Dios es Dios de familia. Dios quiere tener intimidad con nosotros. Hay un texto que es muy importante para los cristianos, el conocerlo. Es segunda de Crónica 7.14, muy popular en la iglesia. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos. Es decir, hay requisitos que Dios pide o que Dios establece para la familia o para el ser humano que al ser humano, el ser humano lo pasa por alto por ese concepto que tiene acerca de lo lejano que está Dios. Dios se hace de la vista gorda, entre comillas, y yo puedo hacer lo que quiera con mi vida aquí. Entonces las bases, el fundamento, está, siempre ha estado y seguirá estando desestabilizado hasta que nosotros podamos entender la relación papá e hijo o viceversa. ¿De acuerdo? Y uno que lo pasamos por alto muchos de nosotros es el buscar el rostro de Dios. Para establecer fundamentos, incluso para mi familia, establecer fundamentos, necesita intimar o conocer más íntimamente a Dios. Jesucristo y este San Pablo, el que lo menciona en el capítulo 10 de los romanos, dice que tan solamente por invocar el nombre del Señor, la gente podrá ser salva. Pero dice Pablo, ¿cómo invocarán a aquel a quien no conocen? ¿Y cómo conocerán sin haber quien les predique? Es decir, para conocer a Dios, para conocer a Jesucristo, necesitamos invocar su nombre. Pero, ¿cómo invocar a aquel a quien no conozco? Ahí es donde entonces Dios, podemos enlazar, segunda de Crónicas 7.14, en esa segunda parte. Número uno, dice, si se humillare mi pueblo. Esto es lo que pide Dios para relación con él. Humillación. Número dos, oración. La oración es verdadera conversación entre Dios y el hombre. Si la familia toda aprenden a conversar con Dios, humildemente, bueno, ya tenemos dos elementos que Dios pide para la relación con él. Número tres, buscar el rostro de Dios. El fenómeno es que nosotros cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos con la lista, con el pliego de peticiones. Mira, Señor, aquí te presento. Esta es mi necesidad. Mi necesidad. Mi problema. Mi angustia. Mis hijos. Las bases no se han fundamentado hasta hoy. La familia sigue desestabilizada porque no entienden ese tipo de relación que Dios quiere. A ver si podemos hacer la diferencia. Orar a Dios es una cosa, es comunicarse con él, pero buscar el rostro de Dios. Yo no sé si ustedes tienen niños pequeños en casa, pero en mi casa mi familia es tan grande que cada día crecen más y más. Gracias a Dios por eso. De ocho personas que venimos, ya somos más de treinta horas. Siempre hay niños en mi casa. Siempre hay niños. Y les hemos motivado. Yo soy el encargado de motivarles. Siempre, siempre hay que mantener la relación. Yo necesito un saludo de mis nietos, de mis hijos. Cada vez que me ven, tienen que venir a mí y decirme buenos días, buenas tardes, Tito. Oh, qué alegría ver al Tito. Yo no tengo mascotas en mi casa para que me reciban. Yo tengo nietos y tengo bisnietos ahora, gracias a Dios. Pero les enseñamos, les inyectamos para que haya base, para que haya fundamento en la familia cristiana. Tiene que ver una relación íntima, comenzando la familia. Porque ahí es donde se enseña a los niños. A los niños, tú tomas a un niño y lo acaricias. Y dejas que él te acaricie. Los niños generalmente tratan de sacarte los anteojos. Tratan de meterte los dedos en la nariz y hacer lo que ellos quieran contigo. Déjalos. Si tú puedes ensayar eso con tus niños, ¿cuánto desear a Dios? Dios, oh, por favor. Dios es papá, es padre. Dios quiere que tus fundamentos estén depositados en esa relación. Conversación e intimidad. Porque esto es el poder acariciar. ¿Qué dice Jesús en cuanto a la oración? Dice Jesús, cuando ustedes oren, entren a su aposento secreto, a su cuarto secreto, a su dormitorio, donde tú tienes intimidad con tu cónyuge. Pero Dios quiere también algo parecido, ¿no? Parecido. Quiere que intimemos con él. Que le digamos, qué lindo, papito. Quiero sacarte los anteojos. Somos niños. Dios nos ve como criaturas. Cuando logramos ese tipo de relación, bueno, podemos decir, mi familia está fundamentada. Tengo fundamentos. Puedo ir adelante. Puedo seguir empujando. Porque la familia es tan importante para Dios como lo es Dios para nosotros. Familias del mundo. Necesitamos intimar con Dios. Y solamente este versículo nos da la clave para nosotros fundamentarnos de verdad. Una vez más, humillación. Oración. Buscar el rostro. ¿Por qué el rostro? Porque generalmente buscamos el bolsillo de Dios. O el botiquín de Dios. Dios quiere que busquemos su rostro. Que intimemos con él. Que le sintamos aquí presente. Con nosotros. Ahora. No está tan alto. No necesito pasar por el proceso de la muerte para ir con Dios. No, ya no. Dios está entre nosotros. Siempre ha estado. Y lo último. Bueno. Algo que no quisiéramos ni que lo mencione. El arrepentirnos de nuestros malos caminos. Hay algunas cositas que no están funcionando muy bien. En el hogar. En la relación familiar. En la relación con los vecinos. En la relación con los hermanos. En fe. No está funcionando bien. Y por eso nuestro fundamento está siempre desestabilizado. Necesitamos volver a este principio bíblico. Para dejar que Dios se glorifique en nuestras familias. Yo quiero una familia estable. Con fundamentos. Hablando de eso también. Si una familia es dañada. También la sociedad en que vivimos. Se daña. Sí. Porque los cimientos bíblicos son vitales para la unión familiar y para la sociedad. Hermana. Estamos perdiendo. Esos principios. Los hemos perdido casi. Hoy en día lo inmoral prevalece. Y a Dios gracias por la promesa de aquella promesa que dice. Donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Yo creo que Dios nos ha provisto de estos medios de comunicación. Para que sigamos comunicando. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Sigue deseando el trato que siempre nos ha enseñado a tener. Que Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Pero. ¿Qué es lo que tenemos nosotros hoy en día en nuestras congregaciones? No hay respeto para Dios. La reverencia la hemos dejado a un lado. Hoy Dios lo consideramos como un hippie o como alguien como nosotros. Que está en el modernismo y amén por el modernismo. Tenemos que pasar por ese proceso. Pero Dios sigue siendo Dios. Y como Dios hay que reverenciarlo. Hay que respetarlo. Pero también sigue siendo papá. Y como papá él quiere intimar con nosotros. Algo que no. Un elemento que nos hace falta. Así que la sociedad volverá a sus principios. Si tan solamente empezamos a inyectar estos principios básicos. Valga la redundancia. De que Dios nos está demandando a cada uno de nosotros. Dios demanda comunión. Demanda respeto. Eso es lo primero. Si se humillara mi pueblo. Y luego la comunicación. Algo que nos hace falta. Somos buenos para comunicarnos. Pero tan malos para hablar de cosas importantes. Como es nuestra relación con Dios. E incluso la relación entre los cónyuges. Se ha perdido la comunicación. Y es uno de los fundamentos básicos para la familia estar estable. Hay cuatro fundamentos para todo edificio. Para toda construcción. Hay cuatro fundamentos. Y estos son los fundamentos que Dios nos enseña en su palabra. El amor es uno de los fundamentos. No podemos llegar al matrimonio. No podemos llegar a la familia sin amor. El segundo fundamento es el respeto. Respeto al cónyuge. Respeto mutuo. Ahora, yo diría en segundo lugar. La comunicación. El amor. La comprensión que nace de la buena comunicación. En tercer lugar, pondríamos el fundamento que se llama sujeción. Algo que también está haciendo falta en la sociedad. Ya nadie quiere sujetarse. Y el orden bíblico es, sometas el uno al otro en el temor del Señor. Y luego las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Señor, si este fundamento lo podemos meter ahí en esa mala construcción que tenemos que se llama hogar o que se llama familia. Si pudiésemos escarbar y establecer los verdaderos fundamentos, los que Dios nos ha dado en su palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. ¿Quién está dispuesto a darse por la esposa? ¿A dar su vida por la esposa? Ah, yo piso la pregunta. En una vocación. ¿Cuántos de ustedes, dije a un grupo de varones, están dispuestos a dar su vida por mamá? Todos levantaron la mano con mucho gusto. Oh, mi vieja, tanto la recuerdo, tanto la quiero. Bien, bajen las manos. Ahora, van a levantar las manos todos aquellos que estén dispuestos a dar su vida por su esposa. A ver, ¿cuántos? No hay ninguno. A ver, allá. Con dificultad. ¿Por qué? Porque la comunicación se ha roto. Se rompió la comunicación, ese hilo lindo de comunicación. Se dejó la comprensión, se dejó la sujeción a un lado, se dejó el respeto mutuo a un lado y, por último, se pierde el amor. Es lamentable escuchar parejas diciendo la odio o ella diciendo lo odio, pero no que se juraron amor eterno. No, ¿qué pasa con los fundamentos? Los hemos dejado a un lado, los hemos perdido poco a poco y, por esa razón, nuestras familias están desestabilizadas. Vamos a felicitar este canal y tu esfuerzo y el esfuerzo de nuestro hermano Andrés. Entonces, vamos a felicitarlos, claro que sí, merecen aplauso, porque si nosotros dejamos la palabra a un lado, que es el manual de instrucciones de nuestro Padre Celestial, la familia se desintegra dentro de no mucho tiempo. Totalmente desintegrado, hijos en la cárcel, hijos en el hospital, hijos en el cementerio, a muy temprana edad. Incluso los adultos también yéndose por la tangente, yéndose en el camino de desviación que hoy se está practicando. Hay una ola de desviación totalmente y muchos, como dice Jesús, muchos se están yendo con ella. Ese camino amplio, angosto, que lleva a la perdición. Dios quiere que hagamos un freno. Andrés y Pastor, ¿se puede ayudar a restaurar a esas tantas familias que nos escuchan posiblemente y nos ven en estos momentos que están pasando por dificultades familiares? ¿Qué importante es la restauración? Mi respuesta es igual que la de los mexicanos. Sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Claro que sí. Estamos a tiempo aún de salvar, de salvar los... Bueno, es que Jesús sigue activo, hermana. Y Él vino para, precisamente para eso, a buscar y a salvar lo perdido. Necesitaba el hombre estar perdido para que viniese el Salvador. El Salvador aún está con nosotros. Y no se va a quedar con las manos vacías. Él siempre se saldrá con la suya. Por eso estás tú. Por eso está Andrés. Por eso estoy yo. Por eso estamos todos. Y usted que nos está sintonizando, también tiene responsabilidad. Es nuestro deber. Es nuestra responsabilidad cumplir con la gran comisión. Y es llevar las buenas nuevas, la buena noticia. Por favor, no dejar este libro. Lo estamos abandonando. Y lo estamos cambiando por el celular. Y amén, porque en el celular podemos tener la Biblia. Pero yo quiero seguir cargando el manual de instrucciones. Aún en la corte, es indispensable tener este manual. Si es tan indispensable para las leyes humanas, cuánto más para usted. Usted amigo, amiga, está en relación con Dios. Hagámoslo ahora. Hagámoslo ahora. Gracias, Pastor. Andrés, en algunas palabras. Bueno, la verdad que definitivamente el pastor ha explicado un montón de temas bien, bien, bien importantes. Yo creo que uno de los objetivos fundamentales de la familia es que se eduque, que se forme. ¿Que se forme en qué? Bueno, en valores, en principios, en virtudes. La personalidad de un individuo nace en el seno familiar. No podemos dejar que esa responsabilidad se vaya, por ejemplo, al colegio de los educadores. No. Esa responsabilidad es del seno familiar. Los educadores ayudan. Es un paso diferente. Nosotros como seno familiar tenemos que proteger a la familia. Luchar contra esos principios de que se mantengan los principios básicos, los principios de unidad cristiana. Y que cuando se alejan de esos principios, evidentemente, muchas veces por falta de tolerancia, muchas veces por falta de comunicación, de lo que hablábamos antes, no hay comunicación entre ellos, entre los hijos, los padres. Es decir, y tenemos que recuperar eso. Tenemos que recuperar eso porque en la medida de que ese núcleo se dañe, la sociedad se desmorona. El núcleo fundamental de la familia es parte de la sociedad. Si eso no pasa, la sociedad va a empezar a sufrir. Y como lo estamos viendo en este momento en muchas, el concepto de familia, desde el punto de vista nuestro cristiano es uno, desde el punto de vista del hombre se ha creado una serie de conceptos de familia que no son los que nosotros estamos acostumbrados. Y digamos, tenemos que terminar recuperando el concepto que es el concepto fundamental, el concepto básico cristiano de unidad de familia. ¿Qué tema tan interesante y tan importante para nosotros hoy en día en nuestras iglesias, en nuestras casas, en nuestra sociedad? ¿Qué importante es para aquellas personas que nos ven y nos escuchan el factor perdón? ¿Qué importante es para aquellas personas que nos ven y nos vemos en nuestras casas? En este principio cristiano, bíblico, que debíamos de activar, tan solamente por activar esta buena costumbre. Yo recuerdo a mis hijos, tengo seis hijos, ya todos hombres y mujeres, y ya me han hecho hasta bisabuelos, pues. Felicidad. Pero fíjense, estos muchachitos crecieron, Dios me los puso en las manos para formarlos. ¿Cuál fue la formación básica para ellos y sus fundamentos hasta hoy? El devocional familiar, el altar familiar, algo que hemos destruido. Ustedes saben que los profetas de Baal se encargaron de hacer esto, ¿no? Hay una historia linda en lo que es el libro de Primera de Reyes, en su capítulo 18, nos cuenta la historia. Y los versículos anteriores hablan acerca de Acab, el rey, Jezabel, la mujer mala, la esposa del rey, etc. Habían promovido el culto a un Dios, a un ídolo grotesco, Baal. Y los sacerdotes que se prestaron para esto, judíos también, religiosos, gente creyente en el Dios todopoderoso, habían desviado a toda la nación. Les habían enseñado a adorar a este ídolo. Y se encargaron de destruir los altares. Destruyeron los altares. Donde se adoraba a Dios, los destruyeron y los desarmaron. Ahora, si vemos ahora en nuestro contexto, ya no hay altar familiar. Ahora tú entras a una casa de familia y todo mundo está en silencio. Parece que están rezando, ¿no? Pero todo el mundo está metido en su celular. Y ese es el altar actual. El altar de Dios está destruido. Lo que tenemos en las manos es el altar a Baal. ¿Tú sabes lo que significa el Dios Baal? De ahí se deriva la palabra carnaval. Es un sacrificio, es un culto a la carne. A Baal. Bien, eso es lo que está sucediendo hoy en día. El celular ha tomado el lugar que le corresponde a Dios. Y el altar, el altar de Dios está derribado. ¿Qué pasa en esta historia de Primera de Reyes, capítulo 18? Elías, el profeta de Dios, hace un reto al rey. No ha llovido por tres años y medios. Y le dice, el rey lo acusa al profeta Elías. Y le dice Elías, no, el culpable eres tú, porque has desviado al pueblo. Dios no va a responder hasta que tú y todo el pueblo lo proclamen nuevamente como el Dios de los ejércitos. Y bien, vamos a un reto. Fueron al monte Carmelo. Elías dijo, ustedes tomen el primer turno. Van a aclamar a su Dios. Van a poner el sacrificio. Construyan sus altares y pongan el sacrificio. El Dios que responda con fuego, a ese vamos a proclamar Dios. Si es Baal, pues yo mismo me voy a apostar ante él. Pero si es el Señor quien responde, todo el mundo debe de honrar a Dios. Mira, esta ilustración la traigo a mi mente porque es una experiencia maravillosa. El altar se puede reconstruir. Fue lo que hizo Elías. Dice que el altar de Dios estaba destruido. Pero cuando le tocó el turno a Elías, porque el Dios Baal, desde temprano a las nueve de la mañana, creo que comenzó el clamor. Y ya eran las dos y treinta de la tarde. Llegaba casi a la hora del sacrificio en Israel. La hora del sacrificio son las tres de la tarde. Así que como más o menos dos, dos quince por ahí, Elías empezó a burlarse y a decir, bueno, señores, ya ustedes han hecho suficiente. Hoy voy yo en el turno antes que sean las tres de la tarde. A eso de las tres de la tarde Elías ya tenía arreglado el altar, hermano. Una de las cosas que las familias deben de ser, arregla el altar. Yo no sé cuál es su altar. Mi altar estaba en mi cama. Es una sugerencia. Mi cama. Todos mis hijos. Los más pequeños arriba de la cama, pero los más grandes. De rodillas en derredor del altar. Que era mi cama. Y ahí leíamos una porción bíblica, el devocional familiar, hermano. Bien sencillo. Una lectura bíblica de continuo y un canto y quizás una breve explicación de papá. Acerca de lo leído y luego la oración de los dos adultos. Ora mi esposa. Ora por papá y ora por los hijos. Y ora por lo demás. Luego yo finalizo la oración diciendo, padre, gracias por mamá. Mamá es mamá de todos. Papá es papá de todos. Gracias por ella y gracias por los niños, por la escuela, por etcétera, etcétera. Gracias por los zapatos que mañana vas a proveer para o por el vestido que fulana quiere, etcétera. Y ahí las peticiones delante de Dios en el altar. En el altar de Dios. Si tú reconstruyes tu altar, vamos a salvar la familia, hermano. La vamos a salvar. Es tan fácil. Es solamente asunto de reconstruir. El pueblo no tuvo que hacer nada. Nadie. Elías solamente lo que hizo fue arreglar el altar. Y luego se lució. Se lució porque hasta mandó a ponerle agua. No había lluvia. Tres años y medio sin agua. Pero el rey siempre tiene reservas. Y le metieron agua. Esa agua del rey ya no la va a necesitar más. Tráiganla acá. Métanla ahí. Le metieron agua al altar de tal manera que había agua en cantidad en la zanja. Y luego oración sencilla de Elías. Padre, te doy gracias. Algo parecido a lo que hace Jesús, me imagino. Te doy ante la tumba de Lázaro. Te doy gracias que siempre me oyes. Yo sé que siempre me oyes. Pero lo digo por esta gente que está aquí. Para que sepan que tú eres Dios. Amén. Y dice, por mandato tuyo he hecho esto. Ahora muéstrale a este pueblo que tú eres Dios. Envía fuego, por favor, Señor. Y al instante, hermana, un rayo cae y consume, dice la Biblia. Consume el holocausto, consume todo. Lámela el agua. Y bueno, aquellas piedras estaban encendidas. Cuando es Dios respondiendo, hermana. Cuando el altar de Dios se restaura. El pueblo se humilla delante de Dios. Vamos a ver esa reacción del pueblo. Cuando todos los pastores decidamos usar el medio de comunicación. Cuando todos los pastores nos pongamos en acuerdo. De que hay que reenseñarle a nuestras congregaciones. A amar este libro de Dios. El manual de instrucciones es, además, el fundamento de Dios para la familia hoy en día. Salvemos la familia. Salvemos a nuestros hijos de ir a la cárcel, de ir al juez a responder por lo violento que él es. ¿Por qué hay tanta violencia en las escuelas? Mira, ¿por qué tanta violencia? Y fíjate el contraste. Porque en 1962, a alguien se le ocurrió que no había que leer más la Biblia en las escuelas. A alguien se le ocurrió que ya no había necesidad de orar. Porque si ora un judío, a lo mejor va a mencionar a Jehová. Y si ora un católico, va a mencionar. No, olvídense de eso. Dios lo que necesita es que le honremos. Porque aún cuando oras a un Dios desconocido, te estás dirigiendo a Dios nuestro Padre. Porque Dios escucha la oración. Dios ve tu corazón. Dios oye tu corazón. Porque si el maestro hacía la oración, yo no sé si tú te educaste acá, pero yo no. No, me imagino que el maestro al orar decía, Señor, oh Padre nuestro que estás en la oración, te encomiendo esta clase. Bendícenos. Tan solamente por decir una palabra de amor para nuestro Padre Celestial, vamos a provocar un milagro en la clase. Mira, qué honroso nos comportábamos, ¿no es cierto? Así es. Mi maestra siempre rezaba a un Padre nuestro. Yo me lo aprendí de memoria cuando era un niño porque escuchaba el Padre nuestro de los labios de mi maestra. Pero eso solo fue suficiente para establecer fundamentos en mi relación con Dios. Y aquí estamos lamentando el hecho de que nuestra sociedad se está yendo, se está perdiendo. Porque los fundamentos los hemos desestabilizado. Y los seguimos desestabilizando porque seguimos permitiendo. Gracias a Dios por el freno. Ha habido un freno en estos últimos dos años, ¿sabes? Es como un freno. Aprovechémoslo. Aprovechémoslo. Aprovechemos el freno. Porque Dios lo está permitiendo con el propósito de salvar la familia. Recuerda, Dios es Dios de familia y no quiere más el lamento de los padres, el dolor de los hijos en la cárcel, en el hospital. Incluso algunos yendo al cementerio prematuramente. Dios no quiere eso. Dios quiere la vida. Él promete para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios es Dios de abundancia. Y una de las cosas que amamos nosotros es la vida. ¿No es cierto? Amamos la vida. Yo quisiera que me compartieran un testimonio sobre la familia. Yo soy el penúltimo de siete hijos que mi madre crió con mi papá. No conocíamos del Señor. No conocíamos del Señor ninguno. Pero mi madre era una mujer muy rígida con la familia. Papá no estaba en casa. Él estaba en negocios. Pero mamá fue una buena forjadora y formadora. Qué buen arquitecto son las mujeres. Que Dios les bendiga. Por eso amamos tanto a las madres. Amén. Las bendecimos. Las bendecimos. La verdad que sí. Y la esposa le aconsejo que actúe como una madre. Al fin y al cabo, ese hombre que tú tienes como marido, fue tu primera adquisición en el matrimonio. Amén. 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 Amén como si fuera tu hijo. No lo pariste, pero bien. Amén. Amén. Y verás, verás que las cosas van a funcionar en favor tuyo, en favor tuyo, en favor de tus hijos. Pues bien, mi madre era de las mujeres que el domingo nos levantaba a las cuatro de la mañana. Eran las cuatro. Usted sabe que los gallos allá en Centroamérica o en Latinoamérica nos dan la hora, ¿no? Cuatro de la mañana. Mi madre estaba en pie el domingo. Y decía, bueno, todo mundo arriba hay que bañarse, porque para ir a la iglesia hay que ir bien bañaditos y bien vestiditos. Así decía ella. Y ay, qué doloroso levantarse. ¿Para qué es domingo? ¿Para qué llegó el domingo? Bien, nos hacía ir a la misa de cinco, hermana. Había que estar antes de las cinco, así que había que bañarse rápido, porque había que estar a la misa, en la misa de cinco, que era la primera misa. ¿Y por qué a esta hora, mamá? Ah, porque el que madruga, Dios le ayuda. Esa era mi madre, en la familia que forjó. Pero, mis hermanas, mis hermanos, somos tres varones, amamos tanto a esa mujer por la formación que nos dio. Quizás un poco desviada, porque si yo hubiese conocido este libro, oh, qué bendición hubiese sido. Pero bien, me tocó a mí a los 20 años tener un encuentro personal con Jesucristo. Estaba alcoholizado a los 20 años. Yo comencé a trabajar muy joven, desde los 12 yo he trabajado para comunicaciones ahí en mi país. Y, bueno, me recuerdo y me da un poquito de dolor recordar esto. Pero a los 20 años yo tuve un encuentro con Jesucristo, porque nadie podía quitar de mi cuerpo el alcoholismo. El alcohol es una prisión, es una cárcel, y yo estaba metido en ella. Dios me libró, tan solamente por haber levantado un día la mano y haber dicho a Jesús, Señor, te necesito. Si tú estás aquí, ayúdame, porque te necesito. Y esa oración sencilla cambió mi vida. Desde 1970 hasta hoy soy el hombre victorioso, el hombre feliz. Amén, gloria a Dios. Tengo abundancia, mi familia. Bueno, yo estaba limitado. Yo no podía tener hijos, más de dos hijos. La sangre de mi esposa y mi sangre tienen un choque científico. Los científicos no aceptan que estas parejas así continúen procreando hijos. Pues Dios nos dio seis, porque cada hijo que vino después del segundo, tercer hijo lo perdimos. Ya empezamos a perder hijos, pero hasta ahí, hasta el tercero. Y yo estoy convertido ahora al Señor. Ahora estoy en relación con Dios. Ahora pedimos de Dios, Señor. Y cada año yo le decía, Señor, queremos un niño nuevo. Seis, hasta que nos dijo alguien, ya basta. Ya está bien. Ya basta. Esto fue en 1980, después del triunfo de la revolución en Nicaragua. Un médico cubano que llegó, nos enseñó cuál era el problema. Y dice, no era justo que sigan, porque había que hacerle transfusión de sangre a mis hijos. Y se las tenían que hacer, ¿no? Pues bien, vamos por amor a los de los niños, que no los sigan atormentando, vamos a frenar. Pero la familia, hermana, para mí es algo tan importante, tan necesario en la vida del ser humano. ¿Qué sería de nosotros sin familia? Imposivo. No somos nada. Vacía. Vacía. Un hombre, una mujer, vacíos. Por eso es tan importante a la familia. Y quisiéramos, con estas palabras, ayudarle a usted y a usted también, para que, decirle nuevamente, si se puede salvar, no tengas pena, ve al pastor, ve a la iglesia cercana, habla de tu necesidad, habla, comunícate. Y comienza a establecer comunicación en tu familia. Yo creo que es tiempo de que a los niños les digamos, ok, hasta las ocho de la noche. Vengan acá los celulares y vamos a reunirnos en el altar familiar. Reconstruyamos el altar familiar y verás que tu familia será diferente, será una familia feliz, será la familia de Dios. Dios quiere más familias así. Bueno, desde el punto de vista de un testimonio familiar, bueno, viéndome a mí, viéndome a mí, viendo a mi familia, que creo que es un caso de que muchas familias en Estados Unidos se pueden asociar. Asociar una familia emigrante. En mi caso particular, pues, yo nací en España, norte de España, en el área de Galicia. Y, digamos, mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, todos son españoles, del lado, justamente del lado gallego. En un momento dado, digamos, la familia, mis padres emigraron primero a Venezuela. O sea que, y de Venezuela, yo ya tengo más de 20 años en Estados Unidos. O sea que, en cada proceso de esa vida emigrante, yo con mis padres, con mi hermana, solamente tengo una hermana. No como en el caso del pastor Francisco, que tiene una familia tan grande. Muy linda. Mi familia crece a nivel de primos. Eso sí, porque tengo, digamos, tías que tienen muchos hijos. Pero, lo que quiero decir es que, a nivel de nuestra familia como tal, padres, hermanos, hemos tratado de que, independientemente del sitio físico, geográfico, donde nos habíamos encontrado, nos reuniéramos para unir a la familia, del punto de vista físico, aparte del punto de vista, digamos, de oración, después de decir, en algún sitio del mundo, unas veces elegíamos un año, nos reuníamos en España, otras veces nos reuníamos en Venezuela, otras veces nos hemos reunido en Estados Unidos. Todos, todos, físicamente, que podamos sentirnos, como decía el pastor Francisco, que podamos tocarnos. Porque la comunicación y la parte tecnológica nos ha ayudado mucho en los últimos años a poder estar en contacto. Pero, una cosa es estar en contacto, y otra cosa es estar, sentir el contacto físico. Y eso realmente creo que hemos vivido, en mi caso, ya mis padres ya no están conmigo, ya Dios los ha llamado, inclusive mi hermana. Y, digamos, pero seguimos manteniendo esa relación física y que sea el punto de vista de esa unión familiar que queremos seguir luchando, seguir realmente protegiendo y protegiendo a la familia desde ese punto de vista, porque es el centro más importante en la sociedad. Tan lindos testimonios que nos edifica y nos inspira a salvar nuestras familias, a preocuparnos por nuestras familias, a honrar a Dios sobre todas las cosas, que Él es el que nos une y nos mantiene unidos. Pastor Andrés, quisiera que compartieran estos momentos a dónde es que podemos contactarlo y hablar un poquito sobre su ministerio. Nuestro ministerio está basado en las comunicaciones, básicamente, o en su mayor parte. Yo soy hombre de radio desde hace tantos años. En Nicaragua fui pastor de la radio evangélica, la única emisora entonces. Y, pero, este, aquí estamos localizados cerca de lo que es Coral Way y la US One. Estamos en la 32 avenida, en el Southwest de Miami. Y nuestra dirección es 24 calle y 32 avenida del Southwest en Miami. Estoy en el teléfono 305-400-1530. Ahí tenemos a la orden, consejeras, consejeros, yo mismo paso por la oficina todas las mañanas, ya que nuestro programa de oración es a las 9 de la mañana. Tradicionalmente, el programa Círculo de Oración Radial, yo lo he tenido aquí por 32, 33 años. Pero es un programa desde Nicaragua que hasta hoy prevalece. Círculo de Oración Radial tiene hasta 4 o 5 audiencias en las que pastores de diferentes denominaciones vienen a la estación y oran, oran por el público, hacen programas de media hora cada uno. Y es una bendición porque la emisora se ha convertido de verdad en una misionera, predicando a través de diferentes pastores y motivando a la gente a volver a Dios a través de la oración. Así que estoy a la orden. En el Templo Calvario es la iglesia que el Señor ha puesto a pastorearme y estamos en el área de la ciudad de Miami. ¿André? Bueno, en mi caso, para contactar a Passaway, nos pueden contactar vía nuestra página web. Creo que en pantalla www.passaway.org. Passaway es P-A-S-S-A-W-A-Y.R-G. Passaway.org. Pueden también contactarnos a través de nuestro email que es info.passaway.org. Si entran en nuestra página web, hay un chat en línea, o sea, desde cualquier país. Pueden comunicarse con nosotros directamente en vivo o dejanos mensajes. Y si también las personas que entran a social media, bueno, Passaway LLC tiene cuentas en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos en Google+, estamos en todos los sitios. O sea, que para comunicarse en ese sentido pudieran entrar en cualquiera de esas plataformas y que puedan realmente comunicarse con nosotros. Le damos la orden para ayudarlos en lo que necesiten y te agradecemos nuevamente este programa para que llegue a la audiencia y que todos estos principios puedan servir a mejorar su vida cristiana. Y los exhortamos a que los visiten. Pastor, unas últimas palabras. Bien, para todos ustedes, muchas gracias. El servicio que están prestando a la comunidad es maravilloso. Este servicio es para todo el mundo, así que aprovechémoslo, pues esta es la herramienta de Dios para estos últimos días. Muchas gracias al hermano Andrés. Muchas gracias a Passaway, porque nuestras familias, los que ya pasaron a la presencia del Señor, aún están con nosotros a través de este medio. Sí. Amén. Muchísimas gracias, Pastor. Ha sido un honor, un privilegio tenerlo aquí. Hemos, de verdad, recibido palabra de parte de Dios y yo sé que todos ustedes también. Andrés, ¿algunas últimas palabras? Bueno, yo diría que creo que el pastor realmente, Francisco, nos ha realmente explicado todos estos principios a través de la palabra, por supuesto, de Dios, que debemos representar. Yo diría que debemos, como familia, como personas, luchar y pelear para que fortalecer nuestro seno familiar y luchar para que la familia siga creciendo y sea una familia cristiana fuerte. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes, los amamos y como hemos estado exhortándoles a través del programa, la importancia de Dios en el hogar, la importancia de Dios en cada uno de nosotros, que hace el núcleo familiar. Los amamos, los bendecimos y hasta la próxima. Amén. 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 Amén.